hola 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 buen día buen día hoy me preguntaba algo que hacen las personas cuando se despiertan en invierno despertamos que haces agarras el celular te fijas la temperatura yo hace unos años yo desde hace unos años lo primero que hago es agradecer agradecer por estar viva agradecer por abrir los ojos agradecer por respirar agradecer por escuchar agradecer por mirar agradecer por poder pararme caminar mover mis manos mis brazos hoy armamos un programa hoy y mientras yo armaba este programa y pensaba como como lo abro no hoy es un día muy especial porque si vamos a lo frívolo tenemos que comer gnocchi porque es 29 en mi que en mi caso nací un 29 de noviembre o sea que cumplo 60 años pero lo más importante es en este caso yo agradezco porque hay personas que no pueden ver hay personas que no pueden oír hay personas que no pueden hablar hay personas que no pueden caminar y hay personas que no pueden hacer nada de lo que estoy describiendo a mí me quedó una vez algo que no es habitual que pase o que se hable leyendo un reportaje de una escritora muy 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 famosa muy conocida y reconocida que es la la señora marta lynch la señora marta lynch no tenía olfato y en un reportaje la periodista le pregunta qué es lo que le hubiese gustado o qué le falta en la vida como para sentirse plena y ella decía poder oler el perfume de las flores a veces no nos damos cuenta que hay personas que necesitan ser escuchadas o ser observadas para poder tenderles una mano y que vivan como los que gracias a dios cuando nos levantamos podemos tener nuestros cinco sentidos atentos podemos caminar podemos ducharnos podemos prendernos una camisa digo yo escucho tanta gente cuando se cae se tropieza tiene una fractura en un pie o no puede usar una mano por la tiene vendada se le guinzó dice ay dios mío no puedo darme una una zapatilla no puedo cocinar y hay gente que nace con estos problemas y son las personas que a veces menos bolas se le da desde el estado bueno si hablamos del estado ya ya vimos lo que pasa con los asistentes de personas con discapacidades que no no ganan bien como no ganan bien los médicos como no se los tienen cuenta cuántos lugares oficiales hay sin rampas un montón cuántos departamentos cuántos casas de departamentos o cuántas casas hay yo a veces me paro y camino me gusta mucho mirar cuando voy por la calle no observo edificios observo bancos observo restaurant digo cómo hace una persona con una silla de ruedas cuando el restaurante tiene los los baños abajo y no tiene ninguno arriba y supuestamente en una ley pero no se respeta porque voy a lugares donde el baño arriba no está hace una persona para ingresar a un lugar sin rampa no puede cómo hace una persona para subirse a un colectivo cuando los colectivos ni siquiera nos paran a los que podemos correrlos digo a mí ya no me parece que no hay un equilibrio a mí me parece que es injusto que hay leyes que se deberían cumplir y que no se supervisan que no se inspecciona y que no se obligan a cumplir con estas leyes yo tenía el caso de una vecina a la que quería mucho porque era una persona muy luchadora tenía una chiquita con parálisis cerebral tenía para lograr el estacionamiento en la puerta como era una calle muy angosta fue imposible entonces se lo dieron a la vuelta a la vuelta le estacionaban siempre a la vuelta le paraba el colectivo siempre aunque no tenía parada lo peor de todo es que luchamos y me incluyo porque traté de ayudarla durante 15 años por una rampa ella ya venía luchando 5 15 años después de la pandemia un día paso por su casa yo ya me había mudado y pude ver que estaban construyendo en el año 2020 la famosa rampa después de 15 años digo esto es un llamado a todos los gobiernos al nacional a los municipales al gobierno de la ciudad quieren recaudar inspección en edificios quieren recaudar inspección en edificios hagan cumplir la ley a los edificios hagan cumplir la ley a las a las personas que administran esos edificios pongan multas no puede ser que una persona que necesite ayuda que necesite accesibilidad no la tenga de esto vamos a hablar hoy vamos a hablar de discapacidad de inclusión palabra que que está muy de moda pero que poco se aprende poco se aplica perdón para ello tenemos dos personas que de este tema saben mucho porque conviven con con la inclu con el trabajo de inclusión y con las discapacidades tenemos acá en el piso a la licenciada verónica benavides hola vero buen día cómo estás hola gabi buen día bueno perdón la llegadita no hay problema este qué lindo estar contigo muchas gracias hoy en el día de tu cumpleaños gracias y bueno empezar a pensar la inclusión exactamente para sumar nuestro granito de arena totalmente y en línea tenemos a la licenciada silvana corso silvana es docente conferencista autora y especialista en integración educativa de personas con discapacidad sin conocerte silvana ya te admiro buen día cómo estás hola buen día un gusto y feliz cumpleaños muchas gracias muchas gracias bueno esto va a ser una charla por lo cual creo que ustedes van a hacer los aportes yo las preguntas y van contestando como más les guste pero lo que me interesa es qué pasa que nos pasa a los seres humanos con con no poder aceptar la discapacidad no porque la historia cuenta que primero se los mataba después se los escondía y era como muy duro no todo lo que se hacía con esta gente que que podríamos hacer haber sido cualquiera de nosotros digo nosotros creo que nosotros tuvimos la suerte y creo que la discapacidad nuestra pasa por la mente o por no entender que somos todos iguales arranquemos por eso qué nos pasa silvana con esto mira yo creo que tiene que ver con un tema de desconocimiento no 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 creo y mira que fui mamá de una niña con discapacidad que ya falleció pero y y también viví las injusticias de la calle digo de de sentir que era invisible y sin embargo así todo yo no creo que la sociedad sea una sociedad que discrimine yo creo que es una sociedad que que le falta información que los chicos no están donde deben estar que es en la escuela para para transformar realmente esta sociedad y que muchas veces lo que hacen es correrse por un tema justamente desconocimiento de desconocimiento de no ponerte incómodo y es muy difícil visibilizar si en los lugares donde es clave donde te preparan para insertarse en sociedad no están no como insisto y es mi temática como en la escuela que es la sociedad miniatura entonces luego cada uno se mueve en la calle como puede como como reacciona en este momento digo gente con malas intenciones ahí en todos los órdenes totalmente no específicamente en este tema yo creo que tiene que ver fundamentalmente con con esa falta de información hoy y que se resuelve más que no no es sólo informando que claramente hay mucha y sin embargo no cago no cago porque que te hablen otro sin estar con el otro es imposible que lo lo incorpore claro entendés totalmente pero hola silvana un gusto hola silvana es la número uno hoy digo inclusión estamos hablando con una estrella de las inclusiones escolares y y doy gracias a dios por eso bueno lo que nos pasa yo soy docente tengo más de 30 años en las aulas y las transité desde muchos lugares probablemente los últimos 10 fueron los más especiales donde tuve que vaciarme de contenidos y de conocimientos para empezar a hacer lugar a estos sujetos a estos bichos raros que empezaron a poblar las aulas y que como docente nos pasó que había mucha resistencia a lo desconocido uno lo primero que hace es o te paralizas no hablemos un poco de neurociencias o te paralizas o atacas o salís corriendo despavorido bueno los docentes o la mayoría de aquellos que transitamos mucho tiempo atrás las aulas nos pasaba que pensábamos en un formato de escuela para todos tradicional donde todos mirábamos al frente donde había un pizarrón donde las materias eran unas únicas y para todos yo la escucho hablar a silvana del diseño universal de aprendizaje y me gustaría que compartas esto porque probablemente haya oyentes o quienes puedan empezar a pensar desde ese lugar de la escuela para todos y de una sociedad para todos pero si no es desde las aulas no tenemos desde dónde arrancar sí es así y yo creo silvana permitime que a veces yo lo digo porque lo escuché hace poco con este tema del mundial no hace mucho que no escuchaba sos un mogólico y aparece de nuevo cuando hablamos de fútbol cuando hablamos de quizás sean generaciones más grandes y yo tengo mucha esperanza en las generaciones post 30 20 que hablan de inclusión o directamente no discriminan ni hacen una una diferencia no mi generación es diferente porque en mi generación y en mi infancia los chicos con discapacidades se los escondía o sea nosotros íbamos a la casa de una amiga y descubríamos porque de casualidad cayó la tía que la es la prima era síndrome de down y eso era muy duro no porque no entendíamos y nadie te lo explicaba yo le doy la bienvenida a esto de que haya personas como ustedes que puedan este hablar el tema y que la gente entienda que somos todos iguales digo pensar en la diversidad y que la diversidad suma que todos tenemos algo para aportar que aprendemos del otro y aprendemos con el otro mis hijos fueron a un colegio que está muy cerquita de donde empezó silvana cerquita de lo que es fuerte apache de villarrafo y es una escuela inclusiva se llama escuela abierta y me pasaba que por ahí mis hijos me marcaban esto de que yo era una mamá como muy ansiosa de bajaban del transporte escolar y yo me ponía primera para ayudar a mi nene y me decía mamá espera porque fede tiene silla de ruedas o tiene su andador me decía mamá espera digo estos niños ya están creciendo sí pensándonos en 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 lo diverso y y ojalá los ciudadanos veinte cincuenta que ya están entre nosotros prácticamente sean así no con una mirada más abierta más respetuosa empática y que haya docentes que se sumen a pensar a niños en las escuelas y que les hagan lugar desde desde la ética no y planifiquen desde ese lugar silvana querés contarnos qué es lo que estás con como compartiendo como supervisora nos pasan los colegios que las supervisoras nos visitan y y generalmente en lo que se fijan es en el registro de asistencia en que estén los legajos en pero nunca visitan las aulas no hay esto de compartir con el docente o con con directivos esta mirada silvana cómo tendría que ser perdón no por favor cómo tendría que ser una escuela inclusiva bueno no sé qué es un texto primero respecto a la supervisión digo son modelos de supervisión una cosa de inspección y otra cosa de la supervisión que es más un acompañamiento al equipo no como un compañero de ruta y en mi caso y en el caso de mis compañeros supervisores que trabajamos acá en media todos estamos haciendo ese acompañamiento tanto a directivos como a docentes son concepciones también que han evolucionado no de lo que era la antigua inspección a que era eso más burocrático a lo que es hoy ayudarlos a reflexionar sobre sus prácticas no nosotros lo hacemos tanto con equipo de gestión como con docentes y con respecto a lo que decías antes más allá del que es una escuela inclusiva digo esta idea de escuchar que se vuelve a decir modólico y como decían recién ustedes el hecho de estar conviviendo hoy con o por lo menos abriéndose las escuelas porque es ley este la convivencia hace que uno internalice y naturalice y entonces esas expresiones comiencen a a desaparecer claramente otras generaciones no 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 significa que no que no haya conciencia no hay no hay internalización a mí me pasaba con los chicos en la escuela entraba no sé cuando entraba un estudiante con síndrome de down por ahí los chicos decían un chico que venía de una escuela que no había trabajado en inclusión y entraba la secundaria con nosotros era la primera vez que convivía con una persona con síndrome de down y por ahí el modólico le salía eh uno puede dar un discurso moralista sí que seguramente se lo habrán dado durante toda la primaria el tema es que no lo pueden normalizar si no convive y es simplemente la convivencia la que iba a corregir esto no por eso digo futuras generaciones este tema no lo van a van a surgir otras no pero este seguro se va a superar y tengo una pregunta y tengo una pregunta silvana vos que que estás así como muy muy en el tema cómo ves eh no hablo del gobierno en general hablo del estado no del estado son los funcionarios y son todos hablo del gobierno de la ciudad de todas las municipalidades de los gobiernos provinciales y por supuesto del nacional qué pasa con el control no porque creo que tenemos leyes que se deberían cumplir que no se están cumpliendo eh los subsidios realmente para gente discapacitada que yo veo que hay reclamos de todo tipo y que la gente a la gente no les llega tuve dos o tres casos personales de necesidades que no aparecen digo cómo cómo ayudan no ayudan eh las cosas se se comprometen y se hacen cómo qué pasa no en estos últimos diez años por ejemplo qué pasó yo te puedo hablar en educación lo otro incluso estoy más alejada porque ya hace trece años que falleció mi hija antes por ahí te podía decir más respeto a otras cuestiones de discapacidad porque estaba involucrada hoy yo solo me manejo en el terreno que en el que trabajo no lo demás hay otros especialistas que te pueden responder en materia de educación eh creo que la argentina tiene una legislación muy rica que ha avanzado en términos de inclusión pero el tema es muy rica y va muy muy importante el impacto de la escuela porque tiene que ir una política pública de formación que no no significa que no esté pero si no que a mí personalmente me parece que por mí como revisar el don de primera a mí es fundamental que esta capacitación de entrada primero que esta legislación se incorpora dentro de las escuelas con mayor conciencia porque a veces uno y los no docentes las desconocen y es muy rica es muy rica respecto a otros países eh la formación inicial debe ser a directivos y supervisores porque son los que van a habilitar esos procesos dentro de la escuela y luego ahí esto estos directores también pueden asumir la formación docente ¿no? Sí. Eh en las últimas que estamos como un pasito tras la legislación crece hay mucho pero el impacto es todo el tiempo ¿no? porque es muy importante. Sí. No sé si me explico. Totalmente pero. Sí se avanzó con el discurso, perdón. Sí. Pero bueno, claro, solo discurso. Exactamente. Sí. Trabajo con una una compañera que es auxiliar docente que está estudiando todavía la carrera eh me decía mira la materia inclusión escolar eh nos la ofrecen en el profesorado como un taller optativo y podemos elegir entre fitness campamentos y eh actividades de inclusión escolar entonces digo ¿cómo podemos pensar una actividad de campamento y ponerla a la par de lo que tiene que ver con las inclusiones escolares? Y ahí es donde sí estoy de acuerdo contigo que hay que empezar formando desde arriba directivos supervisores directivos y también al docente que al docente habría que darle como una vuelta de tuerca ¿no? Esto de pensar la semi eh no sé si el docente se suma a la jornada de capacitación con ganas si va porque suma un puntito más y porque necesita avanzar en la carrera eh cuánto hay de del deseo de poder modificar lo que pasa dentro de las aulas los docentes muy jóvenes que vienen con muchas ganas con mucha teoría pero que por ahí le falta el el foguearse y el estar con otros desde ese lugar venimos de una pedagogía muy tradicional eh por ahí hablo de ámbitos privados me falta un poco de escuela pública en mi haber pero está peor quédate tranquila nos ha pasado por ahí en la fundación de ver que hay como un abandono total ¿no? Hay un abandono total eh Silvana para vos que no nos conoces no 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 estoy como muy bien pero digo trabajo en la escuela pública no totalmente pero vos sabés que nosotros tenemos una mínima experiencia con con Verónica porque trabajamos como voluntarias de educación en una escuela pública de la provincia de Buenos Aires en un lugar muy pobre que se llama Lima es un pueblo cerca de Zárate y los chicos discapacitados bueno de hecho no hay ni salita médica digo el médico te atiende cuando como y quiere y si tenés un accidente grave tenés que ir al hospital de Zárate y corres el riesgo que en 18 minutos te mueras entonces estamos como un poco preocupadas pues si yo tengo un chico con parálisis cerebral que nadie lo atiende y es muy difícil conseguirle la asistencia necesaria es muy pobre o sea no puede pagar nada eh y nos encontramos con esos casos y es complicado es complejo por eso a veces también decimos que hace o sea yo sabes que siento Silvana a veces que hay excesivamente discurso leyes y relato y a la concreción no lo veo pero no lo veo porque porque a un colectivero le molesta bajar la rampa porque vas a algunos edificios públicos y yo trabajo en uno que ni siquiera tiene rampa y depende del gobierno nacional digo esas son las cosas que yo digo si sos gobierno nacional y tenés tanto discurso mínimamente el ejemplo hay que darlo desde mi humilde punto de vista más que el ejemplo es una obligación claro lo del colectivero yo no lo juzgaría no pobre si no tiene instrucción yo creo que son futuro yo sigo pensando en que algunas cuestiones eh vienen más adelante y que algunos les tocaron abrir las puertas para otros claro eh me parece que que viene por ahí en materia de educación acá en cabo digo por lo menos en el ámbito donde yo trabajo en media han dado mucha apertura lo tienen como objetivo la dirección de media como uno de los objetivos clases y a nosotros nos permitieron incluso como supervisores con una iniciativa capacitar a referentes de inclusión de las 104 escuelas medias de cada o sea y son padres que son docentes profesores que de que vienen de común una formación hijo el que el resto o sea que no tiene una formación específica que que tiene muchas ganas de pensar esto pensar estos procesos y ser agentes multiplicadores dentro de las escuelas sí y y realmente como como muy motivado por eso la generalidad es tampoco uno entiendo porque a veces sabremos de la yo lo viví yo tuve que recorrer 45 jardines para que uno tomara mi hija pero tampoco puedo desconocer que era una situación compleja ya por el 2000 demasiado que alguno no tiene la puerta y tengo que dar la gracia dice que en otro contexto seguramente y bueno y acá está como a otro listo con abrir las puertas ella no lo puede disfrutar van a disfrutar otras generaciones pero bien tienen que empresarlo ¿no? seguramente seguramente a esos directos a esas maestras digo de todo hay siempre obviamente uno uno a veces lo que hace es generalizar sabe que hay raras excepciones pero uno generaliza porque claro hay mucho más problemas que soluciones o sea de hecho si uno sabe que en el gobierno de la ciudad la educación se toma desde otro lugar de hecho fue uno de los pocos municipios que luchó para que se abran las escuelas en pandemia y eso se agradece y los agradecieron los padres de de la capital eh pero sí bueno no 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 fue no no fue tan agradecido a ver ahí sí algún sector algún sector sí sí bueno yo me estoy refiriendo a la dirección de menos que es la que pertenece sí también nos generaliza digo eh que que el dire es un genio y que habilita todo esto y nos habilita y potencia ¿viste? Digo doy cuenta de lo que como también llegador y conozco yo recorro la provincia de buenos aires y te hago una pregunta Silvana vos que recorres la provincia y te hago una pregunta Silvana vos que recorres la provincia ¿cómo llevan este tema? ¿cómo ayudan? ¿ayudan? ¿cómo cómo lo trabajan? porque los sindicatos son digamos están muy involucrados en todo lo que es la educación y en las escuelas ¿no? ¿cómo cómo llevan este tema? pero los sindicatos también somos nosotros ¿por eso? bueno lo que lo que lo que lo que lo que se trabaja lo que se avanza lo que está pasando dentro de los procesos escuelas y lo que no está igual que el resto también hay cuestiones que tienen que ver con el desconocimiento yo aquí en lo que es yo estoy afiliada a UTE mi relación incluso a a ser una compañera con una hija con discapacidad he tenido todo el apoyo digo el apoyo para el apoyo cuando iniciamos todos los procesos de transformación en la escuela el apoyo como madre y el apoyo a mi hija como afiliada o sea digo qué sé yo lo construimos nosotros no es mi mi terreno este este como para poder decirte algo más te digo lo que vive yo cada día pero yo sigo insistiendo que que cada escuela la hacemos en el lugar en el territorio ¿no? hay algo de la política pública pero hay algo que resisten las escuelas que son transformadoras y también pueden originar política pública Silvana tenemos que hacer un pequeñito corte ¿te podés quedar unos minutitos más y cerramos? sí pero no mucho ah bueno bueno entonces hagamos una cosa te despedimos agradecemos profundamente tu información y tu dedicación ojalá que haya muchas Silvanas que puedan ayudarnos para que cambie esto y todos tomemos conciencia de lo importante que es incluir gracias Silvana que tengas un muy buen día un abrazo y que disfrutes tu día muchas gracias vamos a un corte y seguimos hablando con Vero hoy es tu cumpleaños bueno bueno nada agradecerle a José Luis y a Claudio el hermoso tema que me pusieron por mi cumpleaños y por este happy de Farrell que me encanta este y bueno y nos quedamos a mí a veces me encantaría grabar los cortes ¿no? porque en los cortes salen cosas lindísimas y estábamos hablando con Vero de yo le preguntaba a Vero ¿qué pasa con esta escuela de inclusión? porque yo me imagino que tenés una escuela a un chico sordo a un chico ciego a un chico que no puede caminar y el resto puede hacer todo ¿no? ¿cómo se lleva eso? y ahora le vamos a sumar los niños con trastornos emocionales severos autismo es decir que van más allá ¿no? con estas patologías nuevas o con estos diagnósticos que viene a traer la modernidad y hoy charlábamos ahí en el corte cómo podemos bajarlo a esta vecina que por ahí nos está escuchando esta señora de barrio que dice bueno por ahí el tema de la inclusión a mí no me toca el tema de las escuelas yo tengo chicos grandes pero digo si nos ponemos a pensar siempre hay algún este un comentario en las reuniones familiares donde dice bueno estoy harto de que me llame la maestra estoy harto de las notas en el cuaderno digo ¿qué hago? porque es muy inquieto ¿qué pasa? que no consigo colegio porque con el andador no hay rampa y me vuelven loca y me entonces yo le contaba hoy a Gaby ahora en el corte en esto de pensarme como docente los primeros 20 años de mi trayectoria como maestra de nivel inicial o de primer grado de la parte del primer ciclo de la escuela primaria digo los transité pensando que me las sabía todas ¿no? que tenía las herramientas los recursos que era creativa que era una apasionada de la educación cuando hace 10 años atrás me toca un primer grado con una niña el primer día de clases 6 años Sofi que me dice etetito etetí ahora etetito etetito y yo decía pero ¿quién no me dijo? digo ¿no? el equipo de orientación escolar no me informó que había una niña con una discapacidad ¿yo qué hago? y Sofi pateaba revoleaba mochilas bancos y entonces yo bueno la dirección ¿qué hacemos? ponerme un auxiliar ponemos yo la puedo sacala y el auxiliar lo que yo le decía era sacala llevarle un rato a caminar y pasó el tiempo y Sofi me desafió y entonces como docente y como ser humano dije bueno tengo que empezar a pensar desde otro lugar cómo acompañarla y cómo cómo brindarle esto que yo vengo a traer que el docente a veces digo se piensa como transmisor de conocimientos ya no es el lugar que ocupa no la escuela está pensada ahora como para abrir las puertas y alojar desde muchos lugares y más en la escuela pública y más en el interior del país no y aparte me imagino Vero que las historias cambiaron porque vos antes tenías en mi época era sorpresivo si se separaban tus papás si se separaban tus papás era un drama porque el resto tenía una familia divina la madre en la casa haciendo la torta para la merienda y el mundo en 50 años cambió y hoy la madre trabaja más que el padre o por ahí el padre también se tiene que ir y el chico va aceleradamente al colegio yo empecé el jardín en 4 años y hoy la gente tiene que dejar a sus hijos de bebés o de un año en una guardería entonces ya el rol de un maestro cambió porque en algunos casos hasta podés ser una mamá sos mamá sos maestra exactamente sos la doctora Juliana total y hasta cocinera y por eso también hablamos de trastornos emocionales severos porque estamos hablando de los tiempos que corren un colegio que tenemos que tiene que acompañar y que ya no podemos pensar en niños quietitos sentaditos mirando al frente copiando todos con la letra cursiva y bueno ¿qué pasó con Sofi? porque Sofi lo que pasó es que me llevó a pensar en cómo enseñarle a este sujeto a esta niña y entonces incursión en las neurociencias en pedagogías alternativas dije bueno ¿qué hay que no me enseñaron? ¿dónde está? y en el mientras tanto empecé a observarla y hay mucho de la inclusión que tiene que ver con la cautela claro con ser un observador muy agudo detenerse a conocer a cada uno de los alumnos hacerles lugar yo entiendo que hay colegios que tienen 40 y que hay docentes que corren de un colegio al otro pero bueno es una elección en la vida totalmente ser docente es una elección y con una responsabilidad enorme soy la misma docente acá que en Lima digo si tengo que serlo porque soy yo y desde ese momento no paré y hace 10 años esta parte no solamente me formé en inclusión en la diplomatura de la universidad de 3 de febrero que es maravillosa y para quienes estén por ahí pensando cómo puedo acompañar o qué puedo hacer bueno es una idea ¿no? cómo formarse y sumar un poquito y para esta gente que nos escucha y que dice ¿no? tengo vuelvo al niño con un montón de notas en el cuaderno y el llamado de atención del colegio y de la maestra ¿qué es lo que sucede? ¿cuál es el paso a paso? cuando hay un niño que trae algún tipo de de capacidad diferente que nos hace ruido más allá del chico que ya viene con un trastorno que es biológico que pasa por el no ver o no escuchar estos otros niños que ahora pueblan las escuelas primero son mirados son mirados por el docente se hace un informe se le pide al gabinete que nos asista no siempre es posible a veces hay gabinetes que funcionan para 3, 4, 5, 10 escuelas y que no tienen tiempo de recorrerlas se le pide a los papás reuniones hay mucha resistencia por parte de los papás a pensar un hijo que es diferente al esperado al soñado entonces se pierde tiempo en esa resistencia pero bueno pasa por lo que uno puede y no puede desde el corazón muy bien y después un poquitito más adelante cuando ya se insiste mucho se pide a los especialistas que se haga visita a la fonoaudióloga a la psicopedagoga a la psicóloga infantil hasta que llegamos a un test neurocognitivo se pide a un neurólogo que revise a este niño que le haga alguna evaluación y que se nos haga un informe para esto pasó un año y este niño fue alumno de este colegio y generalmente se sube a una silla se baja de la otra camina en la aula la revolea y está el docente ahí atrás tratando de comprenderlo acompañarlo hacerle un lugar mientras están los otros veintipico que también merecen los mismos espacios por parte de este maestro y cuando se llega a un CUD a conseguir un certificado de discapacidad con todos estos informes se asiste a un espacio que nos brinda cualquiera de los municipios puedes buscar en Google donde se puede tramitar el certificado se pide a un centro de apoyo a las integraciones escolares y aquí es donde entran los espacios terapéuticos el acompañamiento de un maestro de apoyo a la inclusión a PND o MAI o maestra integradora y entonces es cuando la docente por primera vez siente que hay alguien que pueda asistirla en el aula para que con ese niño que aprendió a conocer pero que el cuerpo no te da a veces la maestra no es un pulpo claro totalmente bueno hay dos ojos más dos brazos más para abrazar contener y entonces es cuando empezamos a notar que las escuelas no solamente están recorridas por maestros directivos y niños sino que aparece también la figura del acompañante y hoy las escuelas tienen que hacer lugar a estos nuevos miembros que vienen a asistirnos como te digo y a hacernos la vida un poco más fácil más transitables las escuelas y que también hacen que el resto de los niños se encuentren un poco de calma porque claro y que sepan que bueno que su compañerito también va a estar contenido y que aprendan porque de esto aprendimos todos de Sofi hoy aprendimos todos y yo tengo que estar muy agradecida a Sofi que se fue de la escuela que nadie logró hacerle lugar y que hoy no sé dónde está esa Sofi que ya debe tener 7, 8, 9, 10 años pero que me permitió ser la maestra que soy y el acompañante que soy y pensar la inclusión desde este lugar de venir hoy acá y poder sembrar una semilla y ser agente multiplicador y agradecerte que te interese pensar la inclusión para mí es importantísimo porque yo creo que que a veces la incapacidad la tenemos nosotros ¿no? porque yo escucho mucho discurso y poca acción entonces digo ¿quién es el discapacitado? el que no tiene la capacidad de llevar su relato a la concreción y a que cuando haya un chico con alguna dificultad tenga la vida relativamente solucionada que pueda salir a la calle bajar una vereda digo la gente desde el momento que un señor estaciona un auto en una rampa ahí ya estamos complicados y yo creo que es eso ¿no? que faltan campañas donde la gente grande perdón que no va al colegio pueda prender no sé una aplicación porque hoy te llenan los teléfonos de publicidades y no estaría nada mal que esas publicidades estén orientadas a lo que realmente necesitamos aprender los grandes que ya aprenden nuestros hijos me parece que se trata de eso me parece que es un tema que da para mucho más y bueno pero yo sé que vos ayudas y también en las redes sociales ¿no? ¿qué es a las aulas? bueno a las aulas nace para dar respuesta y acompañamiento a estos docentes o a estas familias pudiéndolos orientar hacia ese certificado y a ese acompañamiento y también empezar a pensar el apoyo escolar para niños que no no se sienten cómodos dentro de la escuela tradicional así que bueno están invitados a pasar por a las aulas ¿cómo es el instagram de las aulas? a las aulas a las aulas arroba a las aulas y ahí te encuentran para las consultas ¿no? sí bueno vamos a un cartel y luego nos despedimos hacemos un cortecito y venimos con la reflexión de Irene y después nos despedimos con Vero vivimos llenos de pensamientos y emociones a los que muchas veces dejamos pasar por alto y cuanto más comprendamos estos aspectos de nosotros mismos mucho mejores serán nuestra salud mental y nuestro desarrollo social en pura sangre ya estamos comenzando nuestro momento de reflexión con Irene González ¿te sumas? bueno hablamos de de inclusión ¿no? y yo pensaba ¿por qué nos cuesta tanto la inclusión? ¿por qué se evita construir seriamente alrededor de este tema y solo escuchamos relatos sin acciones? desde los puestos del estado ¿no? yo siempre recuerdo una frase de de Irene que ahora la vamos a escuchar donde Irene dijo que el estado tiene que trabajar y tiene la obligación de trabajar y que nosotros los ciudadanos la obligación de fiscalizar y de esto se trata así que Irene te doy la bienvenida buenos días y bueno me gustaría hola ¿cómo estás? ¿cómo estás vos? bien ¿todo bien? acá esperando ansiosamente tu reflexión porque sé que es un tema interesante para escucharte el tema de la inclusión y muy actual bueno mira te voy a decir en primer lugar creo que tenemos un problema con el uso del concepto discriminar y si reflexionamos un poquito al respecto creo que empezamos a resolver a destrabar este conflicto el tema es así cuando una palabra tiene más de un significado validar solo uno de ellos es un error porque es una parcialidad y es lo que pasa con la palabra discriminar una de las acepciones es dar un trato diferente a personas que merecerían recibir el mismo trato eso es lo que aplicamos la otra es ver o percibir dos conceptos o dos realidades como diferentes la primera acepción es claramente condenatoria pero el problema es que es la única que usamos como válida en nuestra sociedad y hay algo que está a la vista de todos una persona no vidente una persona que se desplaza en silla de ruedas una persona que no oye tiene una realidad diferente del que oye del que ve o del que puede caminar eso está clarísimo pero si esa diferencia la negamos por el prejuicio de creer que tenemos que igualar no hay nada que incluir porque se da por incluido ¿me explico? estamos negando la diferencia y eso nos impide actuar en buena medida en cambio si reconocemos una realidad diferente entre quienes tienen plenas capacidades y quienes no las tienen vamos a empezar a ponernos a prueba en nuestra disposición a comprometernos y a colaborar con quienes tienen más dificultad para desarrollar sus actividades porque todos tenemos las mismas necesidades pero desde realidades diferentes ese es el tema y yo creo que si corregimos esta visión vamos a empezar a cambiar si a mí me quedó una frase que hablamos la otra vez que vos decías para incluir antes debieron haber sido excluidos claro pero están excluidos porque estamos aplicando la acepción parcial del significado de discriminar o sea solo aplicamos la acepción condenatoria esta acepción dar un trato diferente a personas que merecerían recibir el mismo trato es solamente válida para condenar la discriminación peyorativa pero no es para reparar lo reparamos con eso condenamos condenamos y censuramos la discriminación peyorativa pero la otra acepción que dice percibir o ver dos conceptos o dos realidades como diferentes es la acepción de diferenciar y si no diferenciamos porque tenemos el prejuicio de igualar vamos a darlo por incluido por lo tanto no hay nada que incluir ese es el gran problema que tenemos entonces yo digo ¿por qué la usamos esa esa acepción tan condenatoria pero nada reparatoria? bueno recordemos que ya hemos hablado bastante del tema que tenemos un alto índice de violencia en la sociedad entonces mientras tenemos un alto índice de violencia también vamos a tener un alto índice de reacción sobre la reflexión o sea se reacciona más de lo que se piensa el reactivo cuando es resiliente cuando fluye con la evolución construye pero el reactivo cuando está estancado que de esto hablamos bastante destruye destruye y condena entonces esta definición le pega fenómeno porque lo repara claro se la pasan construyendo se la pasan destruyendo y se la pasan realmente condenando pero nunca reparando o sea parece que se persigue solo el fin de la condena hay que reparar porque si no vamos a seguir siempre así pero hay que reconocer que es una realidad diferente totalmente totalmente me parece que la palabra discriminar se está usando según convenga ¿no? sí se está usando solo en el primer en la primera acepción y eso no es que erróneo no es que esté bien o mal usarla es incompleta tenemos que diferenciar la realidad de la persona que tiene plena capacidad de la que no la tiene yo creo que si empezamos a verlo empezamos a ponernos a prueba a ver cuán capaces somos de comprometernos no solo de condenar no solo de censurar y castigar sino de comprometernos para estar a tono de aquel que tiene menos capacidades y tiene las mismas necesidades porque las necesidades las tenemos todos por igual lo que quería solo es agregar un parrafito respecto de algo que dijiste falta de seriedad y es cierto la falta de seriedad a la que vos te referís es promesas que no se cumplen ¿no es cierto? sí hay una tendencia sostenida de los espacios de poder de hacer uso abusivo del relato ¿qué es eso? anunciar hechos muy esperados por la sociedad para calmar la expectativa pero la realización es dudosa es parcial o es tardía ¿no? y eso que se baja desde los espacios de poder es copiado muchas veces por los particulares no por todos obviamente pero los particulares violentos sí bueno ¿querés que te diga? te ponemos el moño y es un es un regalo para el alma perfecto y para pensar toda la semana Irene como siempre muchísimas gracias nos quedamos con un montón de conceptos y nada que tengas una muy muy buena semana y vos un feliz día gracias muchas gracias un beso enorme y un abrazo un beso grande gracias vamos a un corto y nos despedimos con Vero bueno ya termina este programa Berito algún mensaje algo que vos que convivís con la discapacidad y trabajás con ella para que la gente abra un poquito más los ojos me quedo con una frase de una profesora Laura Kiel que admiro que es hagamos la atmósfera respirable para todos qué linda desde las aulas desde muy chiquititos incluyendo y pensando que todos necesitamos ser aceptados queridos mirados entonces hacer la atmósfera respirable totalmente y yo diría también que los papás que tienen esos chiquitos en el colegio que vos atendés también ayuden porque creo que si en la casa se discrimina mal el chico en el colegio lo dice y lo dice todo lo que aprende de los papás en la casa un mundo para todos y una escuela para todos empecemos por ahí después va a ir creciendo muy bien muchísimas gracias Vera de verdad un amor y gracias y seguramente vas a volver por otro tema que hablamos en el corte bueno me despido gracias 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 por este espacio y nos vemos el martes no perdón no nos vemos nos escuchamos los que quieran pueden ver el programa por el canal de youtube y nada ser felices y libres que es lo que importa defendamos nuestra libertad y nuestra vida los quiero gracias hasta el martes que viene